El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya recorrió y supervisó los avances de dos obras carreteras importantes que se realizan en la región de Tierra Caliente, con una inversión de 179 millones de pesos. El mantario, acompañado del presidente municipal de Patxingán, José Luis Cruz Lugatero, acudió al tramo que se repara sobre la carretera Patxingán-Aguililla, en donde trabajan 34 kilómetros en el desorille y limpieza de cunetas y en el mejoramiento del asfalto, con una inversión de 84.4 millones de pesos. En este lugar, el gobernador también visitó una planta de asfalto. Posteriormente, Ramírez Bedoya supervisó los avances de la carretera Buenavista Peribán, acompañado a los alcaldes de Peribán, Alfredo Arroyo Arroyo y de Buenavista, Sergio Baeza Torres. En este tramo, se contempla reparar con carpeta asfáltica un total de 50 kilómetros, con una inversión de 94.5 millones de pesos.